Bueno, la verdad es que en estos momentos de confinamiento, esta iniciativa que ha tenido la agrupación con la recogida de dinero por parte de las peñas, tengo que comentar que hemos llegado al objetivo, al primer objetivo que nos habíamos propuesto, que era el conseguir 10.000 euros para poder comprar gel hidroalcohólico para residencia de tercera edad. Y bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido prácticamente en 10 días. Quiero dar las gracias a todas esas peñas, a esos peñistas que particularmente han dado su granito a arena para que nosotros en nombre de ellos, en nombre de todo el valencianismo, podamos colaborar con estas personas mayores que están padeciendo este coronavirus. Y bueno, abrir una ventana de que todavía quedan unos días, hasta el día 17, para seguir donando dinero. ¿Por qué no ponernos un segundo objetivo de llegar a 15.000 y poder comprar más botellas de gel y poder satisfacer a más gente? Sabéis que tenemos una cuenta en CaixaBank, todo aquel que lo desee, tanto peñista, aficionado como peña, pues poniendo en el asunto su nombre y bueno, y será bienvenida esa ayuda. Y bueno, es bonito que en estos días así, pues que todo el mundo se vuelque en ayudar de la manera que pueda. Nosotros hemos cogido esta iniciativa y nada, de nuevo, dar las gracias a todos y vamos a salir todos juntos. Nos quedamos en casa y llegará un momento que todos podremos volver a hacer la vida que estábamos acostumbrados a hacer. Amón Valencia y amón la afición valencianista.